El señor Freddy Gutiérrez por él Colores de nuestra patria Los colores de rojo y... Al revés de un diablo negro y un arco blanco Que asumen un compromiso auténtico con la sociedad Y se... Como preludio a la celebración de nuestra propia A sus raíces de donde vinieron Y que fueron Y por el oficio de... Llevando con honor nuestro color libre Interimente y en blanco Es este tu país Porque si tuvieras... Este es el viaje a nuestra patria En ese momento fue el profesor Raúl Los gallantes En México la luz siempre Y lo más alto Es este tu país De norte a sur De este a oeste Es esta Educativa Se que van desarrollando A nuestro Perú Vocatoria en el periódico A la que acudieron valerosos hombres y mujeres Nuestra bandera roja y blanca Atención en educación Atención en turistas solidarias En beneficio de sus comunidades Es productivos Programa Sociedad Comedores Populares Y Club de Marley La visión del supervisor de limpieza pública Es de su... También Las unidades A la siguiente El preso de la municipalidad De Santiago de Surco Todo ello Por el que atender de manera más pronta La tranquilidad A la que todos aspiramos La inseguridad De su policía De un cerebro De un operador De un sistema de... De esta fuerza policía De un cerebro De un operador De un sistema de... Súmate a la acción ¡Gracias!